que a tu corazón llegue una onda radiofónica de amor, esperanza, y paz. Sintonizas XHC SM Radio Fundación Cultural San Luis Potosí en el ciento siete punto nueve FM con tres mil watts de potencia. Estudios y oficinas desde calle Capital Caldera número trescientos setenta, colonia Tequisquiapan, código postal setenta y ocho doscientos treinta en San Luis Potosí, San Luis Potosí. ¡Suscríbete al canal!